Descubre las mejores fundas para tu tablet Lenovo M10 Plus Recientemente compré la funda Kakohe compatible con mi Lenovo Tab M10 Plus de tercera generación y estoy muy satisfecha con mi compra. La carcasa es ultra delgada, lo que la hace fácil de manejar y transportar, y además cumple con la función de encendido y apagado automático, lo que ahorra mucha energía de la batería. La funda es resistente y protege perfectamente mi tablet de cualquier rayón o golpe. La recomiendo a todos aquellos que buscan un producto de calidad y resistente al mejor precio. He comprado esta funda carcasa para mi Lenovo Tab M10 Plus tercera generación 2023 y no puedo estar más satisfecha. El material es de alta calidad, y proporciona una protección adecuada para la tablet. Además, el soporte incorporado es muy útil cuando quiero usar la tableta sin sostenerla. Otra característica interesante es la pantalla protectora, que evita que se dañe si la tablet se cae o se raya. La funda es ligera y fácil de llevar. También me gusta que es de color negro, lo que le da una apariencia elegante y profesional. Sin duda, una gran inversión para cualquier dueño de una Lenovo Tab M10 Plus tercera generación 2023. La funda Pro Case para mi Lenovo Tab M10 Plus de tercera generación es justo lo que necesitaba. El estuche protector folio le da una protección extra a mi tablet, y me permite llevarla a todas partes sin preocuparme por dañarla. El material es de alta calidad y me encanta el color azul marino. Además, tiene una pestaña magnética que mantiene la funda cerrada y evita que se abra accidentalmente. Lo recomiendo a cualquiera que busque una funda resistente y funcional para su tablet Lenovo. Estoy muy feliz con mi compra de la funda Gerutec Anticaída para mi Lenovo Tab M10 Plus. Me siento mucho más tranquilo sabiendo que mi dispositivo está protegido gracias a su resistente carcasa rugosa y su correa de mano barra hombro. Además, el soporte giratorio me permite ajustar la posición de mi tablet en diferentes ángulos según mis necesidades. El color negro le da un aspecto elegante y profesional. Definitivamente recomendaría esta funda a cualquiera que busque una protección resistente para su dispositivo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.